Gente del pescador, vieron que anteriormente hablamos de los tramos de fibra de vidrio. Supónganse que a ustedes se les rompe la caña y quieren reparar la misma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tomar la medida interna de acá, del tramo que les queda. Esta caña es del intendente de general Alvear, que se le rompió, y por una cuestión afectiva, que quiere que yo se la repare y se la voy a reparar. Acá yo encontré el tramo que va a ir en esta caña. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corté el tramo primero, tomé la medida y después busqué un tramo de fibra, el cual lo tienen que poner al revés en la caña. ¿Y ven todo esto que queda acá? Esto más o menos hay que cortarlo por acá. Entonces, después lo van a sacar y vamos a meter el tramo justamente como correspondería en la caña. Y esto va a trabajar ahí perfectamente. De esta forma, yo voy a agarrar la caña, después lo mando por adentro y le hago los dos pasajeros flotantes. ¿Qué tienen que ver? Si ustedes lo pueden ver acá, esto ha quedado con juego y golpea. Ese juego que hay acá no tiene ni que existir. Por eso yo corto la caña, levanto un poquitito y esto no tiene juego. Si le queda con juego, que ustedes hagan así con la caña y sienten el golpe como yo lo siento en la mano, lo tienen que hacer desaparecer con una lija a 3.000. Lo lijan un poquitito para emparejar bien el tramo. Y después, una vez que hicieron esto, se le coloca uno y dos pasajeros, el puntero y la caña queda perfectamente lista para que nuestro intendente de General Alvear siga pecando y ustedes también. Chau.